¿No te ha pasado que hay ciertos hechos de una serie basada en hechos reales que te dejaron pensando y diciéndote si en realidad sucedieron? Pues hoy te traigo la comparación de sucesos reales con la ficción de la serie Escobar el Patrón del Mal. La captura de Kandonga. En la serie podemos ver cómo los pepes persiguen a Kandonga. Escucho, acelere que estos manes míos son los pepes. ¡Acelere, acelere! Kandonga, al no encontrar escapatoria y sentirse acorralado, decide ir a la estación de policía a entregarse. En la vida real, el arete, Kandonga, se entregó a la policía el 17 de febrero de 1993, después de que dieron de baja a dos de sus mejores hombres, ya que los pepes intensificaron ataques contra estructuras del cartel de Medellín. La captura del buitre. En la serie podemos ver que el buitre se va a recoger un encargo del topo. ¿El topo? Hombre, no puedo venir. ¿Ya está listo el encargo? ¿Qué mío? Pero se da cuenta de que el vendedor era uno de los pepes. ¡Chopas, salgan, pues vamos por ese perro! ¡Chopas, chivo, chivo, chivo! Lo persiguen, pero logra escapar. ¡Poja, cuesta marijada! ¡Nos cayeron, hijo! ¡Nos cayeron, chichón! Los pepes son demasiados y lo terminan acorralando. Ellos llaman a la policía para que se encarguen de él, donde el buitre se rinde y se entrega con el ejército para entrar al programa de sometimiento a la justicia. El personaje del buitre está basado en el palomo y en el pájaro y que es el pájaro quien se entrega a la justicia. En cambio, el palomo fue entregado por uno de sus hombres, que conocía su guarida, por la recompensa de los 100 millones de pesos. El palomo fue acorralado por el bloque de búsqueda y por los pepes a las dos y media de la mañana. El palomo peleó durante 40 minutos hasta que fue abatido, con dos de sus hombres de suma confianza. La entrega de Costra, Marino y Peluche En la serie vemos como Costra, Marino y Peluche se entregan a las autoridades porque Peluche le sugirió a Pablo que era mejor entregarse. Piénselo, hermano. Es buena idea que algunos de nosotros nos entreguemos. En la vida real fue un poco diferente, Pablo fue el que decidió que se entregue, para así desde la prisión negociar una segunda entrega con el gobierno. El 9 de octubre de 1992, Osito se entrega con Oto y Popeye. Popeye, ¿usted por qué se ha entregado? Yo, Jairo Velázquez. Entrevista con Jairo Velázquez Vázquez. Oto, otro de los lugartenientes importantes de Pablo que no salió en la serie. ¿Usted por qué se ha entregado a la justicia, Oto? Pues para arreglar esta situación de que a toda hora persiguiéndonos y esto lo tenemos que arreglar como sea, entonces aquí volvemos a ver. Acá podemos ver a Roberto tapándose con el maletín. Pero el mugre, Costra, se entregó días después, para ser exactos el 15 de octubre de 1992. En la serie vemos como al chile lo localizan por el teléfono de Mireya, que está chuzado. El chile quería que lo queme, pero Mireya no lo hace. Como consecuencia de eso, el bloque de búsqueda le cae a chile. Él se da cuenta y decide pelear. Reputa, se nos metieron. ¿Quién es? La policía. La policía entra y lo dan de baja. En la vida real, Pinina, el chile, lo llegaron a localizar por una empleada que lo entregó a la policía, ya que era novio de un miembro del bloque de búsqueda. Pinina estaba con su esposa y su hijo recién nacido. Y al momento de darse cuenta de la policía y al verse acorralado, huye por la ventana, cayendo al sótano y resultando gravemente herido. Una vez retomó la huida, se encontró de frente con la policía, siendo herido mientras atacaba a los uniformados. El escape de la catedral. Después de retener a los fiscales, Pablo decide fugarse de la cárcel catedral. En la serie se muestra que cortan una malla para poder escapar. Bueno, aquí nos separamos. Venga, cítrico, conmigo. Candonga, costra. En la vida real, según testimonios, y testimonio del mismo Popeye quien estuvo ahí, Escobar y sus sicarios huyen de la catedral tras patear un muro pegado con yeso, que el mismo Pablo mandó a hacer. Además, se omite la crisis energética de 1992 en Colombia, la cual también facilita la fuga de la catedral. Captura de Kiko. En la serie se muestra a Kiko como uno de los lugartenientes de Pablo que no se entregaron a la cárcel catedral, pero que sí iban constantemente. Veo, Caín, yo le doy un consejo, hermano. Ábrase, ábrase, parche, hermano, que usted va a quedar en la mitad y va brillando el bulto. Yo sé por qué lo doy. No, Kiko, Kiko, yo me quedo, hermano. Yo me quedo aquí, yo firme con el patrón. Y que su captura en Estados Unidos aparece como si hubiera ocurrido en octubre de 1992. ¿Qué pasó? Se mataron a mi hermano, hueón. ¿Cómo van a matar a mi hermano, hueón? Después de la muerte de su hermano, Caín. En la vida real, prenses Alexander Muñoz Mosquera, alias Tyson, o sea Caín, fue abatido por las autoridades el día 28 de octubre de 1992 y la captura de Danden y Muñoz Mosquera, alias La Kika, fue el 25 de septiembre de 1991. Así que La Kika ya estaba preso cuando dieron de baja a su hermano. También que La Kika nunca fue a la catedral. Bueno, si algún suceso de la serie te causó curiosidad saber si era real, comenta para hacerlo en el próximo video. Eso es todo, no olvides suscribirte y darle like, ya que me ayudas a seguir subiendo más contenido como este. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau.